Hoy en la hora extra nos visita la guapísima, la sexy, la gran cantante, Laura Caro. Además dos estandoperos el día de hoy, Víctor Tuxpan y Julián Barragán. Mario Velasco nos va a estar platicando sobre los peores extras en el mundo del cine. Meño Carrasco andaba de coqueto con una chica, no es cierto, andaba trabajando. Can Rangel nos va a platicar acerca de los calcetines al revés, de Peña Nieto. Y hoy entre tanta comedia, las típicas bromas tontas. ¡Y comenzamos! Bienvenidos a la hora extra, ahora sí que de verdad el programa de hoy va a estar sensacional en este jueves. Oye, no manches, esta semana que de verdad que sí hizo mucho calor. Muchísimo. Así como de esas veces que se te pegosean los brazos. Los tanates. Si ustedes quieren ver todos los sketches que siempre estamos haciendo para todos ustedes, los pueden checar en el Facebook también de UTV y también en el Facebook de La Hora Extra. Así es, nos encuentran como La Hora Extra. Y en YouTube pueden revivir los episodios pasados también. Así nos buscan La Hora Extra y luego, luego van a aparecerles ahí todos los videos. Muy padre. Está bien, está bien a gusto. ¿Y qué vamos a platicar el día de hoy? Hoy vamos a platicar de que toda la gente hablaba estos últimos días y sigue hablando del calor. No hay nada más importante que el calor. Pasó esto, explotó aquí, explotó allá. No importa, hace calor. Todo mundo hablando del calor. Tengo sed, es porque hace calor. Una caguada, porque hace calor. No vengo a trabajar, porque hace calor. ¿Verdad? No me peino, porque hace calor. Ah, ese calor me deshizo el gel. Ah, ¿deshizo el gel? Sí, sí pasa con el calor, está fuerte, está fuerte. Vamos, peinate, ¿no? En lo que yo me peino, vamos con el monólogo con Ángel Maya. Adiós, bye. Adiós. Vieron ustedes el Facebook que estaba repleto de memes, estaba repleto de publicaciones, estaba repleto de fotografías con cheve o con una limonada o con lo que sea que quitara la sed y que todo mundo estaba hablando del calor. En serio, en serio. ¿Quién les dijo que publicando ustedes tengo mucho calor? Hace mucho calor. Mañana va a hacer mucho calor. El sol está fuertísimo. O sea, un número uno, señores. Vivimos aquí. Vemos algunos las noticias. Y así de sencillo. Sentimos el calor. Si ando en la calle, si salgo de mi casa a mi trabajo, siento lo caliente del sol. Que no hay aire, que está sofocado. No necesito que todos mis contactos en Facebook me avisen. No necesito que todos publiquen que allá en su colonia está haciendo calor. Si está haciendo calor en todos lados. Eso es un hecho. En verdad que como de que hasta coraje da ver tantas publicaciones de que todo mundo te está diciendo lo mismo. Y es como cuando llueve. Está lloviendo. ¿A poco no me digas? Y yo todo empapado porque no traje paraguas. ¿En serio? ¿Quién les dijo que si lo publican se les quita? ¿O por qué lo hacen? Y es que muchos a lo mejor ya vieron tantos que no se quieren quedar atrás. Ah, y el Quique ya posteó esto. Uy, el canta. Ah, pues yo también. Me voy a tomar una foto con mi camisa de tirantes. Y aquí para que piensen que estoy en un hotel en esta pared que se ve bonita. Aquí disfruto. ¿Cuál calor? O sea, ya en serio. En verdad. Y todo mundo habla del calor. En verdad que si yo creo que si pasa algo importante en nuestro país. No nos vamos a enterar, ¿eh? Nadie lo va a compartir. No, ni se crean que van a andar compartiendo eso. Van a andar compartiendo babosada y media del calor. Y es que muchas personas precisamente publicaban esto. Vamos a verlo. Un calor. Pásamelo. Pásamelo. No, no, no. El celular. Tengo que publicar que está haciendo calor. Rápido, tengo que publicar que hace calor. Tengo que publicar que hace calor. 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 Está haciendo calor. Un chingo. Publicar. Ay, a huevo. Mira, tres likes. Ya se me quitó el calor. Con publicar no se te quitó. Sí, sí, a huevo. Todo el mundo lo hace, mira. Publicas que hace calor. Y te quita el calor. Sí, a huevo. Mira, dale like para que se me quite más rápido. No, pero déjame por mi celular. A más, dale like para que se me quite el calor. No, toda la gente lo hace todo, mira. ¿Y si se quita? Sí, sí. Porque lo hacemos todos, ¿no? Hace más pinche calor. No, ya se va a quitar a huevo, ¿no? Y el Kike, uno de ellos, ¿verdad? Ahí está. No, la verdad es que era chiste, era comedia, pero la verdad es que si no andan publicando, si hace calor, como bien lo dijo Ángel Maya, ya nos dimos cuenta. ¡Salud! Se las van a te a huevo, sí, soy bien genial yo. Este, no, la verdad es que no tienen por qué andar publicándolo. Si tienen calor, échense adecito y hasta ahí, ¿verdad? No quieren sentirse populares publicando algo que ya miles de personas publicaron. Claro, pero en lo que te les pasa este, este, ¿cómo puedo decirlo? Ya, cabrón, deja de decir eso. Oye, ¿qué es lo peor que te puede pasar con una chica ahorita en calor cuando vas a una cita? Que no sepas de qué hablar. ¡Ay, fácil! ¿Del calor? ¿Del calor? ¿A poco? Sí. Pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Oye, ¿viste lo que anda haciendo el partido marrón allá en Veracruz? Creo que trae un despapalle, corrupción y todo eso allá en Veracruz. De hecho, mi papá es dirigente de ese partido. Ah. Oh. Si viste también allá, bueno, yo lo vi en el Facebook, una noticia de los padres, los sacerdotes que andan ahí con un montón de niños y que hasta el papa salió a defenderlos y todo eso. De hecho, soy católica. Ah, sí, sí, lo viste entonces. Oye, ganaron los cholos, jugaron 3-1, ¿eh? El equipo de casa ganó. Triunfador. ¿Sí lo viste? No me gusta el fútbol. Oye, está haciendo un montón de calor, ¿no? ¿Calor? Sí. Ah, sí, calor. Ay, sí, sí, sí. No, mira. Salí de bañarme y ya estaba sudando otra vez. ¿En serio? No, ahorita sí, claro, ya está como que más que esa mantoja. Como para estar en la playa. ¿En la playa? ¿A dónde te gustaría ir o a dónde has ido cuando hace calor? Mmm, pues, ¿qué será? He perdido aquí a Rosarito, yo qué sé. Ínimo, ¿no? Así como que no podemos ir. Un viaje. Oye, una botellita de vino frío. No, sí. Se presta mucho, fíjate, el calorcito para... No, la verdad que sí, ahí está lo bueno del calor. O sea, que también te trae tus beneficios, ¿ah? Oye, el que tuvo muchos beneficios porque disfrutó de buena música y de muy buena compañía fue, ¿sabes quién? ¿Quién? Maño Churrasco. ¡Oh! Me ves, no sé por qué Me tienes inconsciente Y cada vez que Más o menos del show Es un conjunto De algo de actuación A veces o incluso Pues Como interacción con el público Me vas a enter estar ¿De dónde estábs con el teléfono? No, 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 no ¿De dónde estábando? ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Woo!